Lo siento es el señor Señor, tú cambias tus lágrimas en danza Me quitas la tristeza y me rodeas de alegría Yo cantaba para el mundo, yo cantaba para el mundo Ante las canciones mías Y hoy las canto para Dios, y hoy las canto para Dios Me la rey a lo del Mesías Yo cantaba para el mundo Yo cantaba para el mundo, ante las canciones mías Y hoy las canto para Dios, y hoy las canto para Dios Me la rey a lo del Mesías Yo no tengo sufrimiento, pa' mí toda esa alegría Y por eso vivo contento, cantando para el Mesías Yo no tengo sufrimiento, pa' mí toda esa alegría Y por eso vivo contento, cantando para el Mesías Y es que Cristo, de que cambia, cambia Y aquí les presento a Oscar Luis Suárez La violina de oro Alabale, adorale Oye hermano Jeremy Gósate hermanito, gósate Y escuchen eso Mi vida estaba perdida, mi vida estaba perdida Pero Cristo la salvó Por eso es que vivo yo Por eso es que vivo yo Por eso es que vivo yo Yo no tengo sufrimiento, pa' mí todo es alegría Y por eso vivo contento, cantando por el Mesía Yo no tengo sufrimiento, pa' mí todo es alegría Y por eso vivo contento, cantando por el Mesía Y eso es para que se goce el pueblo de Dios